Muy bien, en esta hermosa mañana, como vuelvo a decir, en nombre de la municipalidad, con el permiso de Dios, declaramos oficialmente inaugurada este tramo de adoquín, esperando que sirva para la generación que hoy estamos viviendo en este lugar y seguramente habrán muchas más generaciones. Así que, en nombre de la municipalidad, una vez más, oficialmente queda inaugurada el tramo de adoquín. Fuertes aplausos, por favor, al señor de la ciudad. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora ya, con toda la confianza y la inaugurada, podemos transitar hacia la iglesia. Gracias.